Hola gente, ¿cómo están? Un nuevo Cosas que compré al pedo, capítulo número 18 Hemos cumplido la mayoría de edad, chistazo, lo vengo preparando desde el capítulo 1 Bueno, vamos a hacer un Cosas que compré al pedo diferente Hoy porque... pasa esto, me estuvieron mandando varios links de cosas que yo llamaría volucompras Pero que no pertenecen ni a mí, ni a la persona que me mandó el link Vieron que en general lo que hacemos en el programa es muestro yo volucompras propias Y después pasamos a las de ustedes En este caso no pertenece a ninguno de los dos Son cosas que se podrían comprar, que están fabricadas Y vos decís, bueno, me la puedo comprar, pero nadie llevó a cabo el acto de comprar ¿Se entendió, Pablo? Lo que estás diciendo Son como volucompras potenciales Como mirá la voludez que podés comprar Y como tenía varios links, dije, bueno, tal vez hay una necesidad de que yo reaccione a estos videos Porque si no, ¿por qué me los están mandando tanto? Y dije, ¿por qué no? ¿Por qué no salir de la zona de confort? Y hagamos un video de reacción, eh Pablo, youtuber, hace videos de reacción, ¿no? Bueno, así que vamos a ver algunas volucompras potenciales Cosas que se podrían comprar al principio Y después vamos a pasar directamente a las de ustedes Antes de empezar, como siempre, se pueden suscribir al canal Apretando el botoncito rojo que dice suscribirse Apretar la campanita si les dejo cada vez que hay un video nuevo Y todo lo que me quieran mandar lo pueden mandar a Mirastomoli.com Esa es la vía para enviarme toda la información que ustedes quieran que me llegue Todo lo que ustedes quieran mandar de lo que sea De perdón centenial, de datazo, de esto O de algunas otras cosas nuevas que le iremos metiendo al canal Mirastomoli.com Vamos a empezar entonces con estas volucompras potenciales Y después veremos cuáles son las que ustedes tienen en sus casas Bueno, a ver estas volucompras potenciales que me mandaron Vamos a arrancar con esta ¿Qué es eso? ¿Un pulgar? No, me está jodiendo Es un guante con un filo Que convertís en el hombre mano de tijera De golpe, ¿no? Es un guante con un cuchillo Para cortar cosas muy pequeñas ¿Por qué no lo corta en una tabla de picar? ¿Para pelar el ajo? Ah, ahora sí Es una forrada esto No puedo creer Es un mini guante para el dedo Para ir cortando así Mirá, te lo olvidás de sacárselo, ¿no? Te vas a entrar a alguien a tu casa ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ahora igual no se puede saludar con él, ¿no? Haces así el puñito para pegarle Y te lastimás a vos todo No se puede ¿Qué es esto? El arco de legolas Vamos A ver qué hace Para cortar, ¿qué es? ¿Un queso? ¿Eso? Una torta, ¿no? Un bizcochuelo El arco para cortar el bizcochuelo Esto existe Esto no es una volucompras Esto es algo que la gente de pastelería usa No cortan con eso la gente de pastelería Está bien Es para que te quede derechito Pero se me ocurre que debe ser más fácil Nunca tuve que cortar un bizcochuelo así Yo lo que haría para que quede como plano Es ponerme unos topes de madera de algún tipo Y pasarle un cuchillo así, ¿no? Y entonces el tope de madera hace que te quede siempre a la misma altura Se me ocurre que eso lo que haría yo Tiene que ser un cuchillo largo, eso sí Pero bueno, suponiendo que lo tenés Y le pasás el piernicito por atrás Está bien Esto no me parece tan volucompras Che, esto está bien Si cortás mucho bizcochuelo, ¿no? Un poco armatoste para guardarlo Eso sí, tenés un coso así No, esto es mi corta bizcochuelo Lo tengo acá en el living porque no me entra en ningún otro lado Está al lado del tender, tampoco sé de dónde guardarlo ¿Qué es esto? Tiene un perrito, dálmata Dálmata no Dálmata es la caja El perrito no es de ninguna raza A ver qué es Vamos a darle play Me muestra Se le levanta una oreja, bien Todavía no sé ni para qué sirve Se le levanta una oreja Se pega en el azulejo Bueno, no se pega en el azulejo Estaría cayendo Se pega en el vidrio Ah, pues el azulejo se ve que era muy rugoso A ver qué dice ahí, perá Porta cepillo, dálmata Adhieralo cualquier superficie no porosa Se lo dijo Se lo dijo en las instrucciones ¿Por qué no leyó las instrucciones primero? Le dijo Adhieralo cualquier superficie no porosa Eso le pasó por no leer las instrucciones al comienzo La vi venir La vi venir Desliza el extremo del tubo por la ranura Y rota la manija para extraer pasta Ah, pasta, pasta y por... A ver, sigamos con el video A ver qué hace Entonces De la otra oreja le colgás el cepillo Mirá con la delicadeza que tiene que poner todo No Me agarraza a la mañana Con el sueño que tengo y me levanto Y tengo que levantarle la orejita Y ponerle el cepillo así Y le pegué una piña ¿Sabés dónde salió volando el dálmata, no? Con la motricidad fina Y de la barrita de motricidad fina A la mañana tengo así, chiquitita El estamina mínimo Pero al menos le voy a levantar la orejita Para ponerle el coso Dame un vaso Dejame romperlo Sigamos Ah, esto estaría buenísimo con volumen Yo no estoy escuchando nada Y me está explicando algo, creo A ver Bueno, le subimos la orejita Y le voy a poner mi cepillo por acá Ahí volví para atrás, ¿viste? Ahí está Se quedó quietito, no se cayó Y la pasta de dientes que no sé dónde está ¿Cómo no sabés dónde está la pasta de dientes? ¿Pero qué es tu casa? Es una zona de guerra, es Kosovo la casa ¿Qué le pasó? Dale, por favor, ahí está Mirá la pasta de dientes Las colinos que tiene Pobre Bueno, chicos, ahí quedó Y bueno, y acá pueden poner otro cepillito Mirá, no está genial No No está genial A ver, vamos a ver que no se caiga Estaría bueno que salga solo Ah, mira, quería todo Alta, bolu, compra Pero te sostiene la... No entiendo No hace más nada que sostener Tenés que hacer todo eso Y sacarte un 10% del espejo Para tener un aparato que te sostenga Los cepillos y la pasta dental Cuando podés poner un vaso de tu casa Agarrás un vaso, cualquiera Un vaso Agarrás, pum Lo cepillo acá adentro de la pasta Y ya está Como cualquier persona normal ¿Puedo creer? Mindy, me termino enojando mucho En esta sección, de verdad, eh A ver, ¿qué es esto? Bolu, compra Encontré esta bolu, compra Para hacer huevos Así que Vamos a ver cómo salen Ah, esta yo la tenía Tengo que romper dos huevos Cosa de que es mi especialidad Romper huevos Pero con una mano No sé cómo voy a hacer Esa Consíganle un trípode a esta mujer, por favor Cábanle un tenedor sin Y como que lo rompo Es que fue a grabar con las dos manos Algo así Los batió Sal Sí Condimiento para la pizza Ayer me lo había comprado y después lo revolié Y para hacerlo más piola Le vamos a poner quesito Llevamos al negro de ondas Con mucho cuidadito No sé, dos minutos Va a salir el queso por arriba Ay, la cagué Otra vez Ahí va Mientras me sirvo un vaso de Queque Uy Calate esto, Marta Ok, puedo vivir a base de esto Bueno, el resultado estuvo bien, eh Me parece espantoso Me arrepiento de haberlo tirado al mío ahora Estuvo bien Vamos al próximo Volu compra o sirve Miren, viene atado al llavero Y tiene tres funciones para el celular Lo sacas así De esta manera Sí La primera función me gusta Y tiene que ver con la posibilidad de utilizarlo Como la API, por ejemplo Ok Podés escribir algo en una historia Y dejarla Mira qué linda que queda Segunda función No tan útil tal vez Pero bueno Tiene una felpita Y te va a permitir limpiar el celular En realidad te va a borrar las marchas Está bueno Está peor Y la tercera Me encanta No le tenía fe Para nada, eh Y sin embargo Sirve como soporte Sí, así como lo ves Vas a poder ponerte a ver Un video de YouTube O lo que tengas ganas Con este soporte Que te deja el video Fíjate Vamos a arrancar un video Vamos a ponerlo Y ahí está Es tremendo Lo podemos ver Soporte ¿Está bueno o no? Volu compra o no es volu compra? Lápiz, limpieza Y sostén Para mí, va Yo creo que, va Voto que sí, eh Voto que sí a eso No voy a usar ninguna de las tres cosas Pará, pará O sea, yo sé Pará, pará Razonemos 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 entre todos Por favor Es El lápiz, sí, el lápiz El lápiz Y el cosito para limpiar Y... Y... Con una mano en el corazón Lo van a usar No lo vas a usar Lo único que banco de esto Es que es mínimo Y te va en el llavero Entonces es como Está bien, sí No lo voy a usar Pero no me molesta Estéticamente no está mal Lo dejo en el llavero Y ya está Y si en algún momento Necesito usarlo Por algún motivo Que quiera hacer justo Una historia para dibujar En el coso Tengo un lápiz táctil Hasta ahí va bien No sé si se llama lápiz táctil No importa O un cosito para sostener Pero... No, todos sabemos que no Bueno, último De los que me mandaron A ver Vamos como lo compras de cocina Mirá esto Esto es para clavarle Le clavas así a la tostada I love you Ahí tenés Let's eat Una mierda ¿Quién carajo? Primero que se haga una tostada Lago toda dormida No sirve de una mierda No te pega lo que vos le querés poner En una garcha No lo compren Muy bien Muy bien Me gusta la actitud Me gusta la actitud Este es el tipo de personas Que así va a salir el país adelante Así va a salir el país adelante Con esa actitud Me encantó Me encantó Es una garcha No lo compren Listo Ahí está Este es La quiero en mi equipo La quiero en mi equipo Ya te lo digo La quiero en mi equipo ¿Cómo se pone esa cosa de la tostada? Además Que es un sello para tostadas O le das al pan A lo bestia No sé A ver si vamos Después me compré un tupper Con forma de sándwich Otra poromba No te entra uno solo Con lo que yo como ¿Vos te crees que a mi Con un sándwich me voy a alcanzar? Tupper con forma de nada Ya lo hemos dicho Hasta el hartazgo Tupper Señores de Tupperware O de otras marcas Competitivas de ellos Necesitamos que los tuppers sean No es muy difícil No es muy difícil Ustedes ingenieristicamente Lo pueden resolver Que sean Rectangulares O cuadrados Para que en los cajones En donde van a ir No queden espacios huecos Si vos me lo haces redondo Queda un cosito así Entre tupper y tupper Que no puedo aprovechar El espacio Que se puedan meter Uno adentro del otro Y hagan cuatro tamaños Cinco Cosa que entonces yo tengo El gigante El grande El mediano El chiquito Y no me vuelvo loco Buscando las tapas Si vos me lo haces Con tres milímetros de diferencia No me van a enfocar nunca Y entonces que yo los pueda meter Uno adentro del otro Que eventualmente los pueda apilar Uno arriba del otro Para meterlos en la heladera Cuando tienen algo Y que los pueda guardar fácil No es tan difícil Lo que estamos pidiendo Sigan Te mando un beso Es una mierda Bien Vamos Esta bolu Compras buenísima ¿Qué es eso? Es un pez boludo Bien Y acaba el sorbete Es un pez boludo Es una raza que no conocíamos Hasta este momento Estaba el pez globo El pez payaso El pez boludo O pajita Como le digas Si Mirá lo que es Mirá lo que es este vaso Es tremendo Es tremendo Es otra poronga el vaso ese Perdón Es como ¿Cómo haces? ¿Puedo rebobinar un poco? Rebobinar Pablo Si, grupo de rebobo Pero el vaso Lo que vos le podés poner al vaso No tiene sentido ese vaso Primero El centro de gravedad Ese vaso está en cualquier lado Ya te lo digo No le hice un estudio A esto Pero a simple vista Te das cuenta Que el centro de gravedad Está en cualquier parte Está demasiado arriba Mirá la base que tiene eso Está como muy chiquitito Vos le vas a hacer así al vaso Se va a ir al cuerno Y va al pez Escupir por la boca Todo su contenido Segundo La parte de abajo del vaso Que es donde vos Entiendo que pones el líquido Porque en la tapa No se lo vas a poner Es muy pequeña Y después Eso queda medio suelto O por lo menos Como lo está demostrando ella Y la pajita te queda muy arriba Lo tenés que agarrar El pez Y bajarlo acá Para chupar de la pajita Bueno, sigamos Compra milipili Para poner los pochoclos No, que virgen ¿Cómo ves? Arroba Jugenic Ok, te voy a empezar a seguir Jugenic Porque no sé En este momento Voy a empezar a seguir a Jugenic En este momento Mientras lo estoy grabando Voy a empezar a seguir a Jugenic Si hace todo esto Esta chica Es maravilloso El coso de los popcorn Me copó, eh Igual Tenés que tener lugar Para guardarlo Pero me parece que está bien Ves una peli Y te pones el coso de ese De medio de plástico Bueno, ahí va Se lo compró todo Ella además Se lo compró todo Quiero hacer un video En colaboración con esta chica Me parece que es fantástico Es una verga Es una garcha Es una poronga Esto no te lo compras Es una poronga Amén Bien, vamos entonces A las volucompras Que me mandaron ustedes Que tienen en sus casas La primera de todas Es de María Emilia Desi Que dice Hola Pablo No lo compré Pero me lo regalaron Ya arrancamos medio Como No, yo no lo compré Ya arrancó abriendo un paraguas Innecesario María Emilia Es una tabla de madera Ponele Tiene más pinta de fibro Fácil Que de un lado es re bonito Pero no te sirve para apoyar No te sirve para apoyar Cosas calientes Uy Dios Pablo, otra vez Hablando como los jetes Pero no te sirve para apoyar Cosas calientes Porque se engloba todo Y del otro Mi novio lo usó de tabla Para picar Y quedó hecho mierda En fin Lo tengo guardado hace 3 años Debe haber salido carísimo Ahí tenemos Es una tabla Que dice Barbecue Bueno, un montón de palabras En inglés Que no La voy a pronunciar Para no humillarlos Con mi pronunciación del inglés Casi nativa Prácticamente Yo voy por Arkansas Y nadie nota Que soy de Buenos Aires Bien Y tenemos de ese lado Y del otro lado Vemos ahí la tabla Blanca con todo rayado No sabemos si habla Mal de la confección De la tabla O habla muy bien Del filo De nuestros cuchillos De hecho Todos tenemos la tabla De picar así A ver Yo tengo una tabla De picar acá abajo A ver Será que la voy a buscar A vivo A ver en qué estado está Mirá cómo está esta Ahí está Mirá Detonada Esta ya estaba Para la basura Se fue manchando A lo largo de los años Con zanahorias Con esas cosas Que tiene mucho Y bueno Ahí está Se ven todas las rayas Las rayas de experiencia Son líneas de experiencia Como los árboles Que en el tronco De los árboles Cada línea Es un año que pasó Es lo mismo El ciclo de la vida La naturaleza Bueno y del otro lado Dice que se engloba todo No sé Porque debe tener pintura O algo Igual no sé si era Para apoyar cosas calientes Entiendo que era Para picar cosas Capaz tendría que probar En picar cosas Del lado donde está Donde se engloba Capaz Es algo que no probó Evidentemente Por ahí se le rompe el cosa No sé Tirala Ya está Listo Juan Alegreto dice Hola Pablo No sé si cataloga como compra Porque en su momento Fue plata Pero te dejo una imagen Las cosas que no cataloga Que no califica Como compra Porque comprar billetes Te cuesta lo mismo Que el billete Salvo que después Haya dejado de estar Y entonces un billete Tenga más valor Pero digo Siempre la plata ¿Qué tal? Si quería un billete de 500 pesos Si como no Tome aquí tiene ¿Qué le debo? 500 pesos Tome aquí tiene Muchas gracias Hasta luego Así que no No califica como compra Pero bueno Está bien Tiene guardadas moneditas De 5 o 10 centavos Yo cuando era chico Tenía un tarro Entero de lata Una lata gigantesca Con monedas viejas Pero ni siquiera eran monedas Que valieran Ni por coleccionable Ni por peso Por ahí por peso Podía llegar a valer algo Y las tenía todas ahí Pero no Sin ninguna utilidad Monedas viejas Básicamente Que es lo mismo Que tiene acá El amigo Alegreto Bueno Seguirlas guardando Esto es como las monedas De un centavo Que te van devuelto En McDonald's Todos tenemos Un conocido Un conocido Un conocido Que fue juntando Todas esas moneditas De un centavo Y después fundía Y se compró un combo ¿No? O es una cosa De nuestra familia Nada más De una cosa De nuestra familia Bueno No sé Déjenlo en los comentarios Si conocen a alguien Que le pasó lo mismo Silvana Denchef Dice que compró Una palmeta pila Con forma de raqueta Para electrocutar Moscas y mosquitos Esto es muy Está muy difundida La palmeta La palmeta Silla eléctrica Sería ¿Qué? Porque tirale ray ¿No? A los mosquitos Con la mano ¿Viste? Entiendo que Propagano enfermedades Son muy molestos Pero es como un poco Sádico ¿No? Dice bueno Es trabajoso Dar justo con las moscas Volando Ya que se dan en disparadas Muy pocas son atrapadas Bueno Eso con cualquier método Que utilices No es una característica De la palmeta Sino que es una característica De las moscas Igual no son tan rápidas Bueno vas con la palmeta Bueno y le das Es asqueroso limpiarla Y es un espectáculo digno De un manicomio Ver a alguien jugando al tenis Moviendo la raqueta En distintas direcciones La vendo No harías un trueco Shopping alpedístico A mi me suena Medio sádico Pero la gente que la tiene Me ha dicho que hay Una especie de morbo Vengativo En dejar electrocutar Los mosquitos Yo no me quiero hacer Responsable de todo esto Además mira Ahí tiene la palmeta Tiene como una A En el medio Como si fuera una especie De superhéroe Capitán América Pero bueno no No es el Capitán América Ahí nos muestra Donde van las pilas La bolsa que dice Not a Children's Toy Menos mal Gracias por la aclaración Pensamos que era un juguete Para que los nubes Se electrocuten entre ellos Y bueno La palmeta esa Que electrocuta Las moscas Alguien había publicado Un video de Con la luz apagada Me parece ¿No? Lo vi en redes sociales La luz apagada Y pasando la raqueta Que en un lugar Había muchos mosquitos Y se veían Como si fueran luciérnagas Que hacía Bueno Tírales Ray Que se yo Dale con la palmeta común A ver si me llega Van acá Me saco el micrófono Y voy a buscar La palmeta común Van acá Acá está Segundo cajón No como corresponde Segundo cajón Acá está Esta Esta me parece Que es lo más justo Porque necesitás habilidad Si entendés Con la otra Vos ni bien la tocas Ya está Pero esta Necesitas habilidad Para darle justo Con esta parte Que tampoco es tan grande Y que tiene la forma De una mano Pero que no es un valor agregado Digamos No te facilita La matada de mosca Entonces vos le das Así con esta Y como una especie De badminton Para las moscas ¿No? Squash No sirve para los mosquitos Los mosquitos son más guachos Hola Pablo Soy Valentino Perezuti De San Justo Santa Fe Te quería mostrar Esta bola de chicle Llamada Ernesto José de los Bancos Que aunque no la compré Fue un regalo comprado Entre todas las personas A las que les pertenecen Estos chicles Mucho pero mucha gente Esto no es una bolu compra Esto es un asco Valentino Lo voy a hacer muy breve Esto porque ni siquiera califica Pero es tan asqueroso Que lo quería mostrar ¿Por qué lo querías mostrar esto? Bueno Hicieron una bola gigantesca De chicles Con los chicles Que había en sus aulas Los que estaban pegados Abajo de la mesa Pegados por ellos Y por lo que sea Dice Bueno Decidimos conservarla Para ver que tanto crecía Al cabo de una semana Cosa que no pasó Pues la seguimos conservando Y haciendo cada vez más grande Hoy en día Pesa una aproximada De 3,2 kilos Y tiene chicles Que datan de la época De M*** Es un asco Es un asco Disculpen si están viendo esto Mientras están cenando algo Peor si están mascando chicles No están mascando chicas Bueno Es un horror Es un horror Es de lo más feo Que hemos mostrado En cosas que compré Al pedo Emil Cdc dice Hola Pablo Por razones desconocidas Cierra al piquito De la caja de leche Después de que lo cortas Me mata la intriga De con que nombre Patentaron ese cosito Es decir Vos vas al bazar Y como lo pedís Entiendo que como Un cerrador de leche Saludos de Rosario Milifram Bueno ahí tenemos El cerrador de leche Que es como un broche Para ponerle en la punta Del coso de la leche No te sirve Para ponerlo en mucho Otro lugar Que no sea bastante firme Y relativamente pequeño Es para cerrar La punta de los tetra No se que utilidad Tiene esto Para mi es Una cuestión del marketing No es una cuestión De marketing Claramente Los tipos te dicen No Lo tenés que cerrar Porque si no No sé que le pasa a la leche Si no le cerrás El piquito Hay gente que dice Que toma olor Pero es una invención Relativamente reciente O sea que hace 20 años Cuando no lo ponían Que no tomaba olor Las cosas Toma olor Si tenés la heladera Que es una mugre O si dejaste una banana abierta Ya hemos dicho Vos dejaste una banana abierta En la heladera Al día siguiente vas Todo tiene gusto a banana Todo eh Todo, todo, todo La banana es como Aromatizante natural Pruébenlo en sus casas Si les gusta mucho El sabor a banana En todo O sea un churrasco Con sabor a banana Bueno dejé una banana abierta Y van a ver lo que pasa Así que bueno Nada Por supuesto Una bolu compra Anaí Noely Mercado Manda un mail Que dice La triste historia De la juguera Que nadie usó Que no la vamos a leer Porque es una historia Muy larga Y acá El tiempo es tirano Pero Pablo Tenés todo el tiempo Del mundo El programa de YouTube Lo haces del tiempo Que vos querés El tiempo es tirano Año 2002 Estaban en la secundaria Juntaron plata Para hacer un viaje de egresados Hicieron una rifa Una chica tenía Una juguera eléctrica Que tenía en la casa El pede No la usaban jamás Entonces se la pusieron Como premio Los padres compraron Muchas rifas para ayudar Y se la ganaron ellos Así que como que se transfirió De su amiga a ellos Y la tienen ahí Dentro de la caja Y nunca la usaron No jamás la sacaron de la caja Donenla chicos Hagan algo Y ahí tenemos La juguera El modelo de la juguera Que había salido En la época En la que estaban Muy de moda Los infomerciales De cosas que te vendían Teve compras Sprayette Y todo esto Pero en la época En la que estaban como Pa 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 Era el modelo Que estaba como muy de moda La extractora de jugos Que te tiraba el jugo Por un lado Y la cascarita Lo que no se utiliza Para el jugo Por el otro Mi papá compró una En un remate De electrodomésticos Mi viejo hacía esas cosas Que compraba Electrodomésticos en el remate Sin saber si funcionaban o no Para después ver si funcionaban Y darse cuenta Que había gastado 300 pesos En algo que no funcionaba Tuve una exactamente igual En mis manos Hasta hace muy poquitito Y la enchufé Y empezó a la verdad No la he quemado tremendo Y la revolé Así que yo les diría Que la prueben chicos Está nueva ¿Por qué no funcionaría? Yo la que siempre quiero tener Mi sueño Elemento de cocina Es tener una cocina Gigantesca Pero larga ¿Viste? Así Poder tener electrodomésticos Puestos en mesada ¿Viste? Y que no tener que guardar O volar sacar Que si es una embolia No lo usas más Pero bueno Y tener la juguera esa De la palanca La que le zampás la naranja Y la haces así Y la apretás Y te sale todo el jugo por abajo Esa Esa Ese es mi sueño Bueno Usenla chicos No sé qué decirles O véndanla en algún lado Si no saben si anda Pero véndanla Por favor No dejen con la intriga Ahora queremos saber Si anda la juguera Volucompras Muy volucompras Y esta volucompra En particular Federico Mancilla dice Me manda la foto De esto que compro al pedo Claramente Si no no estaría escribiendo el mail Es un reloj de sol Que compro en Bariloche Mientras estaba de luna de miel Con mi marido Y que obviamente no utilizo No ¿Quién utiliza un reloj de sol En el siglo XXI? Me compro un reloj de sol Y me atrasa Bueno En primer lugar Porque con el sol tucumano Seguro se descalibra Es potente el sol tucumano Igual nunca sentí un sol Tan violento Pero mal Como en San Juan Perdón Ahora van a empezar a competir Todos en la provincia No El mío El de Chaco No sabés lo que es Que yo En mi recortadísima experiencia Que es solamente De lo que viajé Con las giras del show El sol de San Juan El tramo Al sol fuerte De la ruta que va Entre Mendoza y San Juan No voy a decir Preferís morir Pero lo dudás Te hace replantearte La existencia Ese sol Sigamos Se descalibra el segundo Porque tengo un reloj de pared Bien nerdo Que me regaló Maridad Junto a imagen Que dice la verdad Sin necesidad de cagarme de calor Y si, claro Como si fuera poco El reloj de sol Tiene instrucciones Para la medición del tiempo Según el lugar En el que se utilice Claro Lo tenés que ir Calibrando Según la hora Que te da el sol Un abrazo Muy bueno a tu canal Ahí nos manda El reloj de sol Es un reloj de sol Chiquito Le estoy haciendo Mucho zoom en la compu Está un poco pixelado Esto Porque la foto No me la mandó En 4K la foto Relojes de sol Instrucciones Use simple Cuando ¿Qué dice? Cuando hay sol Abrir bien el reloj Tenerlo horizontal Y girarlo hasta apuntar La parte azul de la caja Hacia el norte O sea Hacia las líneas De las 12 horas Entonces la sombra del hilo Nos da la hora solar Para pasarla a la hora oficial De nuestros relojes Se le suman a esta hora Solar Una hora Y luego se le suman O restan los minutos De la tabla Según donde estemos Y ahí tenés abajo Cuantos minutos es Pero el ¿Eh? Ah Porque depende Del coso De la distancia Es el cuadrante En el que Ok General Pico Es una lista Muy recortada De ciudades Tiene abajo Como si vís en otra ciudad En donde no es esa Como me fuiste No tenés salvación Igual ¿Quién le va a comprar El reloj de sol a este? Muchachos Pero bueno No sé Espero que no lo sigas vendiendo Todavía Si no le estoy haciendo Una publicidad en contra Es muy lindo Como decís Uy mirá Tengo en caso Un reloj de sol Para eso El tenerlo No para otra cosa Con el nombre de Vitruvio Ahí en la tapa Vitruvio era Vesuvio No Vesuvio era el volcán Vitru 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 Estaba bien Lo que habías dicho Bueno Si si Al recontra pedo Todo el trabajo Además Que te tenés que tomar Para poner el reloj de sol En el lugar Exacto Si no hay sol No funciona Es como lo contrario De DirecTV Después tenés que sumarle Los minutos Yo lo que terminaría Haciendo con el reloj de sol Además Es fijarme Cuál es la hora Y ver qué hora da Y decir Ah bueno Cuando esto da esta hora Es esta hora de acá Pero para eso Necesito un reloj común Para calibrar el reloj de sol Así que Agustina López Torre Dice hola Molly Mirá este artefacto Que compré el pedo Y cuela todos los restos De mugre que queden El tema es que le queda A chico mi bacha Igual toda la mugre Se filtra Y termino teniendo Que meter la mano Para sacarla Si es un problema Colador de mugre En realidad No es que no es útil Lo que pasa es que Tiene que coincidir El tamaño con la bacha De tu cocina Yo me mudé De departamento Y me traje mi colador de mugre Que está por ahí adentro No lo voy a agarrar Porque es justamente Una mugre Y no me coincide Y entonces también Se me bambolea Se me va para todos lados Es medio Un problema Es como tener El control remoto De otra tele Está buenísimo No te vas a olvidar En esa tele Es una analogía Que metí Que es fantástica Pero en sí mismo No tiene nada de malo El colador de mugre Lo que pasa es que No coincide con tu bacha Tiene que ponerle Un colador de mugre Que coincide con tu bacha Ah si estamos resolviendo Un problema Un nivel Javo Sotero dice Buenos días Pablo Acá te muestro mi compra Regalo al pedo Son broches posabasos No sé que le pasó Por mi cabeza a mi hermana Cuando creyó Que sería un buen regalo Para mí Jamás los usé Parecen pocos seguros Y no sé si se van Ganar el peso De un vaso con líquido Y probá Es lo que estamos todos esperando Es probá Eso queremos Javo Queremos la adrenalina Vivir al límite Es como ponerla en la mesa Ponerle un vaso con líquido Y grabalo Todo mientras tanto Y así vemos Como se te hace mierda Todo contra el piso Eso queremos Además vienen para sujetarse En una mesa Entonces ¿Por qué no mejor Apoyar el vaso en la mesa Directamente? Su utilidad es lula ¿Qué así? No tiene sentido Apoyar el vaso en una mesa Salvo que tengas Una mesa muy chiquita Pero muy chiquita En donde no te entren Ni los vasos Cuyo caso Ahí está bien Que le pongas Como para extender la mesa En ese caso Más que un broche posabazo Lo que necesitas Es otra mesa Comprate otra mesa Y ya está Dejate de joder Y ahí tenemos el broche posabazo Que se agarra de costado Sí Ya lo ves que va a terminar mal El miedo que te da Además De que se vaya todo Yo lo pondría Estaría nervioso Todo el tiempo Estaría mirándolo A 5 segundos A ver si le cayó Me tengo que tomar un alplax Antes de ponerlo Para que no me explote la cabeza Y este es el último Por hoy Andrea Pichinelli Dice ¿Cómo estás Pablo? Te comento dos bolucompras Que hice Brumizador de limón Eso me lo mandó Y he recibido varios mails También del brumizador Atomizador Rociador O como le quieran llamar De limón El coso de limón Que es un spray Y una roja Que vos le ensartás al limón Y le tirás con el spray Salió en uno de los primeros capítulos De cosas que compré el pedo Son un montón Y no les digo Miren todos los videos No vuelvan a mandar cosas Que no mandan No Por supuesto Pero les cuento Porque veo muchos Que me van mandando mails Del atomizador de limón Evidentemente es una bolucompras Muy frecuente Y no lo vuelvo a poner Porque ya lo hemos comentado No sirve para nada Es una utopía Pensar que funciona Así que no va a salir Pero aprovecho Como para comentar Por qué no va a salir De limón De lima De cualquier otro cítrico Y portalámparas Enchufe directo Para ahorrar en velador Sin estrenar Porque alumbra de costado Y es un portalámparas Con un enchufe Y una tecla Es eso Es un Es el velador minimalista Podríamos decir Llevado a la mínima expresión ¿Qué es lo que necesitas? Miren Necesito que tenga Componentes Que hacen que un velador Sea un velador Tiene un portalámparas Tiene una tecla Para prender y apagar Cuando te vas a dormir Y tiene un enchufe Lo demás es negociable Perfecto Vamos a hacer solo eso Enchufe con tecla Y portalámparas Y bueno Y queda de costado Que si tenés muy bajo El enchufe de la cama Se te complica Cuando dormís De andar metiendo la mano Ahí estás muy cerca Del enchufe También a mí me daría Un poco de miedo Estar manoteando la tecla A oscuras Al lado de donde está enchufado Digo Prefiero que tenga un cable Que lo separe Y además para qué querés O sea ¿Dónde lo vas a enchufar? Nadie tiene un enchufe A esta altura Lo tenés generalmente abajo Es como ¿Qué va a alumbrar ahí? El velador Tendría que estar Un poco más arriba La luz esa ¿Qué querés? Alumbrar el zócalo Ah mira La junta del zócalo Se separó Che Qué barro No es normal Que compré este velador Si no No hubiera dado cuenta Muy bien Este fue todo El cosas que compré Al pedo El capítulo 18 Les agradezco mucho Haberlo mirado Les agradezco mucho Haber soportado El doblez de la remera La arruga que tengo acá Que este No lo No la planché La saqué del coso A ver si tiene unas arrugas Tremendas Y ahí me dio la luz en reflejo Así que Gracias por Y perdón si ya la habían visto Desde el primer minuto Y tuvieron que bancarse Todo este programa Mirando la arruga Ahora no la pueden dejar Mirar la arruga Ya sé Es más No me están dando bola Lo que estoy diciendo Yo ahora encima les iba a decir Que si les gustó Que dejen like Comentario Que lo compartan con gente Que compra boludeces Y esas cosas Pero están todos mirando la arruga Tampoco me están escuchando Que en TikTok En Instagram Y en Facebook Estoy como molinar Ya sé que no Están mirando la arruga Así que bueno Nada A eso Nos vemos el miércoles Con perdón centenios Nos vemos el viernes Con datazo Nos vemos el otro domingo Con algo No sé con qué Y bueno Eso Nada Hayan pensando Que quieren para los 100.000 suscriptores Porque en algún momento Ya llegamos Los quiero un montón Chau 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 La arruga Sí Chau 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 Gracias por ver el video.